Música Hola, muchos quisiéramos saber cómo salir de la pobreza simplemente les voy a dar mi ejemplo que yo también vengo de la pobreza muy extrema pero mi padre me ha enseñado a trabajar hasta para tener enamorado o enamorada hay que trabajar para estudiar igual es trabajar para pensar también trabajas todo trabajas para estudiar para viajar ¿en qué forma? porque hay que poner el tiempo a veces viaje largo viaje para conseguir un trabajo o hacer o visitar un familiar es un trabajo muchos dicen sin trabajar solamente piensa nomás y se iluminará y va a venir todo falso no es así claro que hay que ser positivo o sea yo ahorita estaría sentado que ahorita quiero tener carro a ver estaría pensando que mañana voy a tener no si yo quiero carro tengo que pensar qué color pues ¿no? ¿cómo quiero? pues ¿no? qué marca ¿no? qué serie ¿de qué modelo? ¿de qué año? imagínese entonces yo trabajo junto a mi dinero para eso para eso llegó un momento ya compro el carro de emisor así funciona quizá pues cuando uno camina encuentra pues dinero caído qué sé yo es otra cosa pues ¿no? lo llaman fortuna pero al final somos todos oportunados nacimos todos afortunados tenemos una mente maravillosa creadora todo lo que tengo es porque yo he soñado yo he querido eso tenerlo entonces he trabajado y he conseguido ¿usted qué cree? que estaba sentado nomás y llegó mucho piensa que mi padre que me ayude mis hermanos que me ayude mis hijos que me ayude así no funciona para salir de la pobreza usted tú como hombre o mujer tiene que trabajar para comer para cambiar tu destino también pues entonces vamos a hablar cómo salir de la pobreza primeramente si tienes oportunidad de estudiar estudia porque te va a ayudar bastante bastante te va a ayudar salir de la pobreza de la pobreza sacar de esas creencias tan inútiles que nos dan nuestros padres cuando son tremendos pobres tienen unas creencias tan no les diré más bueno hazlo y estudia lo que te gusta estudiar trabaja lo que te gusta con lo que te gusta trabaja si no quieres estudiar muy bien pero sal donde estás si ves que en tu lugar por ejemplo un ejemplo para mí yo vengo en un lugar donde no existía ni dinero si es posible mis ropas de mi generación mi padre al asusto es comprar ropas porque comida sacaba del monte y sembraba y no había dinero no había más a mí me dieron un idioma de costumbre lo llaman ellos pero a mí me afectó bastante porque dije papá yo tengo que estudiar mi secundaria mi papá me llevó a una ciudad y me dejó estudiar yo sola tuve que estar sola en su casa de una tía usted no sabe cuando te dejan 12 años sola a estudiar todo el tiempo ahí y sin papá un año después de un año te recoge usted ve que es algo bueno es sufrimiento con ese sufrimiento yo más bien decía yo no quiero que mis hijos futuros sean así como yo que sufran tampoco quiero que vengan de la pobreza que yo vengo yo me hacía esfuerzo me costó bastante estudiar idioma español soy sincero tuve que estudiar 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 terminé antes de graduar yo ya sabía que mis familias vivían en la ciudad mis padres se habían ido a vivir en el campo porque a ellos decían que el campo era maravilloso que el campo da todo que el campo todo es campo que la chacra que la chacra la chacra la chacra la chacra y estaba harta de chacra yo porque chacra no me daba nada entonces cuando yo crecí ya me daba cuenta que mis familias vivían en la ciudad vivían en otros países yo decía ¿qué hago acá? entonces me viajé Lima capital ahí terminé lo vi tan tan bonito vi tantos sueños que yo sentía estaba ahí ahí estaban mis sueños las pistas la ducha la ropa zapatilla reloj celular compañeros limeños mi mundo se cambió demasiado bastante entonces yo me quedé Lima empecé a estudiar terminé la carrera que me gustaba terminé después que terminé dije voy a regresar a mi tierra pero no pude regresar gracias a Dios pues ahí en Lima me casé ya no pude regresar y mi gente y esa gente indígena que yo conocí vivieron ahí para siempre viven hasta ahora viven en la miseria pero yo no los puedo sacar porque ellos mismos tienen que darse cuenta para salir hasta mis hermanas se regresaron viven ahí hasta ahora viven varios terminaron secundaria y se quedaron ahí no les importa si viven en un charco de tierra de lluvia del campo viven en el campo al final me dicen que no hay comida que comer pero si no dicen que la chacra da todo porque no tienen comida porque no siempre no comen pero yo si me di la realidad que existía una miseria allá la gente moría en cualquier cosa se echaban la culpa se peleaban viven unas creencias ideologías no sé tienen una creencia tan fea pero viven así pero pues tengo una familia de la ciudad pues no yo si me desperté y me salí eso se llama radicar la pobreza creencias después de eso por eso les doy consejo como salir de la pobreza mental de todo ahora que pasa si yo le saco a mis padres ven acá viva en la capital ellos no le gustan porque ya me han dicho ellos a ellos les gustan la chacra me gusta el campo yo si me huela así me muero así habla entonces no hay que decir soy pobre porque el político soy pobre porque estoy así no sean conscientes acepten lo que les gustan a ustedes porque si no les gustan deben salir como yo a la capital e irse en la ciudad a trabajar cambiar su vida su estilo de vida ese es el cambio pero no echen la culpa de que por él estoy así no eso no está bien y como les dije cambien su creencia y cambien su costumbre cuando salgan también yo si dejé todos mis costumbres de donde vengo mi costumbre es muy diferente el estilo de vida es muy diferente forma de una gestión muy diferente por eso es que vivo saludable si no hay buenas cosas condiciones en donde tú vives no hay nada de eso entonces retírese en ese lugar si tú eres joven date cuenta y retírese en ese lugar y busca lugar adecuado donde te guste a ti por ejemplo a mí me gustó Lima capital y me quedé en Lima sal y busca nadie te lo va a decir acá ahí mira acá ahí ven acá haz este nadie te lo va a decir tú busca yo desde joven cuando ya ya estoy estudiando en secundaria decía mi padre padre tienes que juntar mi dinero para aunque sea mil solo porque quiero irme Lima ese era mi sueño mi padre se quedaba sorprendido pero al final yo sola lo hice cuando ya estaba terminando mi cuarto en secundaria yo misma fui a trabajar en una casa trabajé y me retiré con ese dinero me fui a Lima así cambié mi mundo así cambié mi pobreza mental y mi pobre que vivía y deja a tus padres porque tus padres no son eternos tus padres al un día se van a ir te van a dejar sola todos venimos sola si es posible hasta ya saben venimos sola y sola nos vamos a ir así que busca mientras tus padres viven busca qué es lo que quieres hacer busca trabajo empleo estudia no sé mientras tus padres viven porque una vez que tu padre se va usted se quedará tendrá sus hijos usted será abuelo usted será padre prepárese más bien cómo quieres que sean tus tus herederos cómo quieren que sea tu familia eso tienes que demostrar cambia el chip eso de que vivo así por tal persona no es así esa es falta de conocimiento cuando usted tiene conocimiento eso ya no existe eso se llama pobreza mental en pobre existen variedades pobre en las mentes pobre en hablar pobre en pensar pobre en todo sea amable sea amable con todo adonde vaya sea buena persona honrado responsable amable siempre humilde eso sí yo no me he cambiado eso sí reconozco de dónde vengo yo quién soy yo desde ahí he cambiado mis genes mis hijos si no cómo sería hay que reconocer de dónde venimos quién soy quiénes son mis padres quiénes fueron mis padres para poder cambiar nuestros genes nuestros herederos porque si no si usted no reconoce de sus padres cómo son quiénes son no va a poder avanzar ni sus hijos si usted es joven ahorre su dinero ahorre desde desde ahora que eres joven ahorra si eres viejo empieza a ahorrar igual en el ahorro es el que hay éxito los millonarios siempre ahorran dinero por eso al final volvieron millonarios eso que te dieron invierte mierda es falso eso otro día hablaremos por ahí voy a dejar realmente vale la pena invertir pero ¿cuándo hay que invertir? ¿cuánto tiempo crecería la empresa realmente? eso después vamos a hablar simplemente ahorre en el ahorro está el éxito más adelante usted ya puede ver qué hacer con su dinero así que usted ahorra nomás hasta el día que usted ya no quiere seguir trabajando quiere hacer lo que usted sabe hacer ahí recién ve lo cuánto ahorró si realmente puede retirar o falta tiempo para retirar ahí es lo que recién se inicia el ahorro recién se viene inversión ¿ok? trabaja siempre trabaja siempre nadie sale adelante sin trabajar trabaja todos trabajamos duro esos empresarios esos ricos que dicen todos trabajaron quizá abuelo el tío el tatarabuelo trabajaron pero saca ya saben sacaron ya sabes trabajaron yo hablo yo hablo las personas empresarios que trabajaron para crear ese imperio así que no hay que odiar que él es el millonario no hay que aprender de ellos ellos ahorraron sus abuelos trabajaron y lograron y ahora los nietos los hijos están disfrutando eso es lo que piense usted también siempre eso es lo que yo pienso yo ¿cuál quiero qué es lo que quiero dejar en mi heredero para este planeta en este planeta hay que dejar seres humanos maravillosos amables llenos de amor llenos de paz llenos de alegría hay que cuidar el planeta por nosotros hay que empezar por ejemplo a mí no me gusta tirar basuras donde voy siempre guardo mi mochilo cuando llego a mi casa ahí recién salvo que encuentre en la calle encuentre basurero ahí lo dejo y si ya no utilizo ropa ya dejo en la calle donde está en un lugar para que lleven toda esa ropa hasta juguetes tampoco no tengan cosas en montonós en su casa no es bueno tampoco siempre tengan sus cosas ordenados ordenado desde su casa y en la calle a donde va siempre va a ser usted ordenado muchas personas pobres no le gustan orden no le gustan trabajar no le gustan ser disciplinados así de simple porque eso yo he visto y así funciona en realidad si usted es disciplinado honrado amable sincero honesto te va a ir muy bien en el mundo si tiene todo eso usted será exitoso en la vida hasta tener hasta encontrar el amor riqueza riqueza paz 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 y te irá muy bien bueno y no gaste el dinero por gastar por aparentar todo guarde todo guarde porque todo vale el dinero todo funciona el mundo funciona todo todo con dinero así de siempre salvo que alguien te quiera apoyar pues bienvenido verdad eso fue todo por favor suscríbase compártense bye bye manito para arriba bye